¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Parrazal, recién egresado de la Facultad de Medicina y voluntario del Palacio de la Escuela de Medicina. Un hecho histórico que nunca pasa por alto, es una historia de amor. Todo comenzó cuando un joven saltillense llamado Manuel Acuña ingresó a la Escuela Nacional de Medicina en el año de 1868, esta ubicada en el antiguo Palacio de la Inquisición de la Ciudad de México. En su habitación señalada con el número 13, y que se encontraba en el segundo patio de la Escuela Nacional de Medicina, se reunía con algunos jóvenes escritores, lo que dejaba entrever que no solo era un buen galeno, sino que también sus intereses iban más allá de la ciencia. En sus lecciones médicas, Manuel Acuña logró realizar una reflexión filosófica y poética con la medicina, lo cual fue expuesto en su poema, Ante un cadáver. A consecuencia de sus intereses en la literatura, participó en la fundación de la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl, lo que lo llevó a conocer a quien sería la musa de uno de sus más reconocidos poemas, Nocturno a Rosario. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, y al grito en que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. La tarde del 6 de diciembre de 1873, su amigo y escritor Juan de Dios Paesa, buscó a Manuel Acuña en su habitación, pero lo que encontró sería la representación física de Ante un cadáver, pues Manuel Acuña con apenas 24 años se había suicidado con cianuro, el aroma de almendras amargas tanto de su habitación como de sus labios lo confirmaba. Se dice que aquella musa no se interesó por el amor de él, lo que lo llevó a quitarse la vida.